Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más, más rojo que nunca, porque en este bloque vamos a seguir analizando lo que sucede en nuestro país hermano, en Venezuela. Y más concretamente, para analizar esta situación, pues se han unido a nuestro grupo del mundo al rojo, Raad Salán, ya un habitual aquí en el mundo al rojo. Buenas noches, Raad. Para mí un placer estar aquí contigo, Jesús. Y con don Centeno también. Con don Centeno. Ya me decías que querías estar un día con don Roberto Centeno. Claro, para mí es un ejemplo. Es un placer, de verdad. Un honor, que diga eso, profesor. Pues amigos, la verdad que las noticias que nos llegan de Venezuela, pues son muy preocupantes, porque al parecer Maduro avisa a Estados Unidos de que si lanza una intervención militar en Venezuela, será un auténtico bien. Nada más y nada menos, dice este personaje, bueno, este sátrapa, que está destruyendo nuestro país hermano. Vamos a hablar de este tema con un querido compañero de Miami, un periodista muy conocido, Juan Manuel Cao, que cuando lo tengamos al otro lado del teléfono y nos avisen nuestros compañeros, le daremos un paso directamente. Pero, mientras tanto, muy rápido, don Roberto, Venezuela se puede convertir en un Vietnam para Estados Unidos. Vamos a ver, si interviene, primero insisto, si hay una intervención militar, si hay una intervención militar, la intervención militar el grueso la van a llevar los colombianos, que tienen un ejército de primer nivel, que lleva 40 años luchando contra las guerrillas comunistas y contra los narcos, y son de primera. Y también intervendrían, naturalmente, probablemente, la 101 aerotransportada, que está en Forbrac, que en cuatro horas estaría sobre Venezuela, y los marines. Ya me explicará usted, ya me explicará usted, don Jesús, cómo esta chusma armada que tiene con Kalashnikov, que tiene Maduro, que son como los mosos, más o menos, enfrentados a la Guardia Civil. Le van a durar, lo que le van a durar esos, al ejército colombiano, a los marines o a la 101 aerotransportada, pues le van a durar dos segundos, porque además hay una cosa, no combatirían. Es decir, en el momento en que el ejército venezolano se viera enfrentado a otro ejército, como puede ser el colombiano, o a los marines, o a los paracaidistas de la 101, tirarían las armas, que es lo que están deseando hacer. No porque sean cobardes, sino porque es lo que están deseando hacer, y harían lo que no han hecho, pegarle cuatro tiros a los generales narcos. Pues, amigos, lo han escuchado el señor Centeno, pero para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono a Juan Manuel Cao. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, por aquí todavía es buenas tardes. Estamos en el otro lado del Atlántico. En el otro lado estamos hablando de ti. Sí, qué dilema, qué dilema ese de Venezuela, que los estaba escuchando a ustedes. Ahora mismo estaba viendo el tema de la caravana, que sí que se puede convertir en un Vietnam de muchas maneras, porque las imágenes son muy claras. El gobierno de Nicolás Maduro ha cerrado la carretera, ha puesto trincheras, ha puesto muros al estilo trompista, digamos, ha puesto mallas, ha puesto unos camiones cisternas que no sabemos qué tienen adentro, su combustible para que exploten, qué sé yo, y lo ha ido haciendo a lo largo de la carretera que sale del puente de Cúcuta, lo que de alguna manera complica desde el punto de vista logístico cómo va a entrar esa caravana de ayudas, que el régimen de Maduro lo ha interpretado como una acción de guerra. Lo curioso es que desde el punto de vista de ellos tiene lógica, ¿no?, porque una caravana escoltada por el pueblo de ayuda logra atravesar el país y se convierte en la marcha del asfal de Mahatma Gandhi. Es una complicación y ellos, nadie tenga la menor duda, no van a permitir la entrada de esa ayuda, porque saben lo que significa. Juan Manuel, lo cierto es que, bueno, aparte de que este señor está cometiendo un nuevo crimen contra el pueblo de Venezuela, al no dejar pasar esos alimentos tan necesarios para nuestros hermanos, que se están muriendo de hambre allí en Venezuela, ¿tendría capacidad militar para soportar un enfrentamiento abierto, tanto con los Estados Unidos, con Colombia y con Brasil? A ver, nosotros aquí estamos en contacto directo, de alguna manera, directo en lo que a prensa nos compete, ¿no?, con Washington, con el entorno del senador Marco Rubio, que yo creo que es, incluso la prensa americana habla de la doctrina Rubio, quien más ha empujado, junto con el congresista Mario Díaz-Balart, junto con el senador demócrata Bob Menéndez, yo no creo que haya realmente el poder de convencimiento para empujar a Washington a una intervención directa. La idea es que esa ayuda, estacionada en la frontera, se convierte en una espada de la Mocles moral para el régimen de Maduro, y que en algún momento, con tanta presión, no le quede más remedio que abrir las fronteras. Mi punto de vista es, conociendo que están asesorados por el castrismo y conociendo a fondo las estrategias del castrismo, es que eso no les importa. A ellos ninguna presión moral los va a obligar a abrir las fronteras. Entonces, si no existe la voluntad de un enfrentamiento directo, como usted plantea, entonces sí se vuelve un biennado. Porque cada día que pasa esa ayuda estacionada en la frontera, es un día donde moralmente se denuncia que Maduro no quiere a su pueblo, y todo esto, pero es un día en que también demuestra fortaleza. Es un día en que se debilita por un lado y se fortalece por el otro. Así que es un arma de doble filo lo que está ocurriendo allí, y muy peligroso, muy peligroso para los amigos de la democracia, para quienes quieren un cambio de verdad hacia la libertad en Venezuela. Esa es una jugada de ajedrez complicadísima. Es mi punto de vista, digo yo, a lo mejor estoy equivocado. Como director del programa El Espejo en Miami de América TV, seguramente habrás tenido muchísimos analistas ahí en Miami que han dado diferentes versiones de lo que puede pasar en Venezuela. Pero, verdaderamente, tú que eres de origen cubano, la verdad que sería una alegría muy grande para todos los cubanos que están viviendo en el exilio que se acabara, por lo menos con el comunismo en Venezuela, que se acabara con Maduro, y si hubiera un poco de suerte, pues acabar también con los castros, ¿no? Bueno, primero que se acabe, de alguna manera, que se acabe el subsidio a la dictadura castrista. Estamos hablando de, en distintas etapas, una combinación de combustible diario, ahora se dice entre 45.000 y 50.000 barriles de combustible diario, que incluso el régimen revende. Antes llegó a ser 80.000. O sea, eso es un subsidio peor que el de la Unión Soviética. Irina Sorina, miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, cuando se desintegró el Partido Comunista, estimó en 5.000 millones de dólares anuales la ayuda soviética a Cuba. ¿Esto supera? Claro, las cifras son distintas, han pasado muchos años. Pero eso sería lo primero. Y lo segundo, claro, que desde el punto de vista de la esperanza de un exilio que lleva 60 años esperando algún tipo de cambio, pues es maravilloso, sería todo maravilloso. Pero una cosa es lo que uno sueña, una cosa es lo que uno quiere, y otra es lo que sucede, ¿no?, en la vida real. Yo estaba en Venezuela, en Caracas, el día que Hugo Chávez levantó la mano y dijo, juro sobre la Constitución, sobre esta Constitución fribunda, y he seguido el caso de Venezuela allí, en el país y fuera, durante todos estos años. Y es muy gracioso porque recuerdo, por ejemplo, un discurso de Fidel Castro en el aula magna de la Universidad de Caracas, y el técnico de televisión, decirme, ¿cuántos papers o cuántos cassettes reservo para este discurso? Le dije, muchos. ¿Cuánto va a estar hablando? Le dije, por lo menos tres horas. Fidel Castro. Se rió y me dijo, ustedes los cubanos son unos exagerados. Bueno, habló seis. Y después me dijo, el día que Chávez se atreva a hablar más de tres horas, lo sacamos a escobazos del poder. Bueno, no, Chávez rompió el récord, habló nueve. O sea, es como uno estar viendo una película de la que ya se sabe el final. Por eso, con esa experiencia de haber vivido en Cuba, de haber seguido el caso completamente de Venezuela, el de Cuba, le digo que no va Maduro, bajo ninguna presión, a permitir la caravana. Y ahí entonces es que yo lanzo la otra pregunta. ¿Cuál es el próximo paso? Si toda esa ayuda se queda ahí estancada, si no va a entrar, ¿va a haber la voluntad militar de hacerla entrar por la fuerza? No sé qué piensen ustedes. Juan Manuel Cao, ¿estaría justificado la fuerza militar ante la matanza que está cometiendo este sátrapa? Porque no solo está matando a la gente a tiros, sino que también de hambre, ¿no? Sí, pero no basta que esté justificada. Hace falta que haya una voluntad política en Washington para hacer eso. Y la oposición, cada día que pasa le crece a Trump una oposición interna aquí a ese tema. Oiga, yo más deseo que de ver liberada a Venezuela y ver liberada a Cuba que yo, estoy seguro que muchos no lo tienen. Pero también me toca analizar críamente el asunto. Y veo una complicación. Fíjate que había otro punto de fricción internacional que era el de la embajada. ¿No? Maduro le da 72 horas a los norteamericanos para que se vayan. Cuando ven que eso no es tan fácil, amenaza Diosdado Cabello con que le va a quitar el agua, la luz, etcétera. Y al final no hace nada porque se dieron cuenta de que ese era un punto de conflicto. En este caso, dejar entrar la caravana es muy peligroso para ellos. Y lo tienen clarísimo, lo tienen claro. No, lamentablemente lo tienen muy claro. Y tienen la asesoría de Cuba. Cuba le está diciendo, mira, a nosotros en el año 60 nos votaron de la OEA. Todos los países de América Latina, excepto México, rompieron relaciones. Nos pusieron un embargo que fortalecieron en el año 62. Hubo una invasión en el año 61 de exiliados a oficiados. Y al final no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque Cuba internacionalizó el conflicto. ¿Cómo lo internacionaliza? Con la crisis de los cohetes. No es la misma circunstancia, ¿no? Pero la experiencia de Cuba, lamentablemente, que le habla al oído a Maduro, es si resistes y resistes y resistes, a no ser que te invadan como a Noriega, no va a pasar nada. Esa es mi lectura, pero tengo unos deseos de equivocarme tremendos. Pues, don Juan Manuel Cao, lo cierto es que desde aquí, desde la madre patria, primero queremos darle un fuerte abrazo, porque sabemos que es un auténtico defensor de las libertades en esa isla que está dominado por los comunistas, Cuba, y también que está luchando muchísimo para acabar con el sátrapa maduro. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, y sabe que esta es su casa, para decir lo que quiera. Gracias, muy amable. Mi mensaje es que hay que presionar a Washington. Que los exiliados cubanos aquí, que tenemos votos y acceso a los congresistas y a los senadores, no podemos bajar la guardia, para decirlo de alguna manera, hay que seguirlos presionando, porque si se pierde la voluntad política en Washington, se pierde Venezuela. Pues ya sabemos que desde el programa El Espejo de América TV, como director que es usted, sabemos que puede presionar muy bien a Washington para que la libertad llegue a Venezuela. Muy amable, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Juan Manuel. Un fuerte abrazo. Y amigos, la verdad que continuamos, continuamos aquí en el Mundo a Rojo, después de tener a uno de los mejores analistas políticos que hay en Hispanoamérica con todos nosotros. Raab, lo cierto es que se queda una duda abierta. ¿Habrá intervención militar en Venezuela o no habrá intervención militar? Además, ¿quién mejor que tú, que has estado en una guerra como la guerra de Irak, para contarnos qué supondría una guerra en el País Hermano? Bueno, le extraña la gente cuando me ven aquí hablando de Venezuela. Un iraquí, cristiano católico caldeo, hablando de Venezuela. La verdad que no tengo ningún vínculo, pero tengo que contar una anécdota. Hace cinco años impartí una conferencia vía Skype a la Universidad de Caracas y en Perú también. Y a partir de ahí, pues me llamó un señor, Jorge, un señor de 82 años, de origen iraquí, de mi pueblo. Y es benzuelano. Y su familia se emigraron a Venezuela durante la Primera Guerra Mundial, desde la persecución otomana a los cristianos armenios en el norte de Irak. Y este señor, a partir de ahí, pues siempre hemos estado en contacto vía Skype y me contaba de la situación lamentable de Venezuela, de falta de medicina. Y este señor era un cirujano médico jubilado. Y la verdad que me pedía muchísimas ayudas, pues de medicina y todo. Pero también estaba muy delicado de salud. Lamentablemente hace seis meses no sé nada de él. Lamento que no quiero pensar mal de lo que le ha pasado a este señor. Pero bueno, le ayudé a buscar sus raíces, su familia y todo eso. Por eso tengo algún vínculo con Venezuela. Bueno, usted es español. Yo soy español. Y usted sabe que la madre patria es España y por lo tanto es un país hermano. A mí no me extraña que hay una intervención militar en Venezuela. Pero tampoco hay que tener miedo de eso. Porque hay que ayudar a nuestros hermanos cristianos en Venezuela. Venezuela es un país cristiano. El 75% son cristianos católicos. Y hay que ayudar. O están sufriendo. Muchísima gente hoy por la mañana estuve escuchando algunas cadenas de radio y de televisión hablando de que puede acabar Venezuela como Libia o como Yemen. No tiene nada que ver Venezuela con Libia y con Yemen. Porque en Libia es un conflicto tribal religioso. En Venezuela hay un conflicto político. Y hay que acabar con una dictadura marxista que es muy peligrosa para su pueblo. Y hay que salvar este pueblo, el pueblo venezuelano. Por lo tanto, no hay que tener miedo de una intervención militar. Yo no descarto eso. Eso aparte de que yo animo como cristiano católico caldeo que he vivido estas guerras en mi país natal, Irak. Y también animo a las iglesias de que están al margen de todo este conflicto. Porque es un conflicto político, no es religioso. Y que aprenden de las guerras el que hubo en nuestros países, en Irak, Siria y todo eso. La iglesia siempre ha estado al margen en estos países. Ayudando. Eso sí, ayudando a los necesitados. A los cristianos que piden ayuda. Pues me ha dado paso a la siguiente noticia. Amigos, aquí el realizador. Ahí. Aquí, póngame. Muy bien. Bueno, hay una noticia que dicen que sí es imprudente. Que si el Vaticano reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela. No sé si lo tienen ahí. Dicen que el Vaticano tenía que haber reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela. Si o no, si es una imprudencia, el Vaticano tiene que estar por encima de todo esto. O tendría que haber estado a favor de la libertad. Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Mira, o somos cristianos o no somos. Ser cristiano no solamente llevar una tónica o rezar el rosario. O asistir a la misa los domingos. No. Ser verdadero cristiano es aplicar la ley de Cristo. Aplicar el Evangelio. Jesucristo nunca me cicló la política con la religión. Jesucristo siempre dijo, este mundo no es mi mundo. Mi mundo es el reino de Dios. Por lo tanto, Jesucristo nunca se metió en política. Eso sí, Jesucristo siempre decía la verdad. Por eso dijo en Juan, el capítulo 18, por eso he nacido y por eso he venido, para decir la verdad. Por eso nosotros, como cristianos verdaderos, tenemos que decir la verdad. No acomplejarnos. Hay que manifestar que somos cristianos. No debemos de meter en política. El Vaticano, con todo respeto, su santidad, el Papa, no tiene que meter en este asunto político. Pero también tiene que decir la verdad. Tiene que condenar el tirano de Maduro. Pero no tiene que tomar una posición exacta. Pero, por ejemplo, sería una contradicción que el Papa no esté tomando posiciones respecto a Maduro o a Guaido. Pero, amigos, sin embargo, la Iglesia venezolana se ha lanzado contra Maduro y ha dicho que es ilegítimo y moralmente inaceptable. Por lo tanto, queda claro que hay una clara contradicción entre lo que es la cúpula de la Iglesia católica en Venezuela con el Papa, que está en Roma. Jesús, vamos a ver. Yo a este me recuerdo la posición del obispo de Solsona, don Xavier Nobel, el que tomó la posición con los siparastas de Barcelona, de Cataluña, y defendió la independencia de Cataluña. Y todos hemos criticado esta posición, porque no es lógico que un obispo que toma esta posición, porque un obispo tiene que ser espiritual, tiene que predicar el ejemplo, no tiene que tomar una posición política. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con que la Iglesia toma una posición política, ni a un lado ni a otro. La posición de la Iglesia es ayudar, ayudar a los necesitados, y condenar la injusticia. Esto sí, condenar la injusticia, pero yo no soy ni con ni contra. ¿Ese es un tirano? Pues es un tirano, pero no tomo una posición política exacta. Parece un poco contradictorio, pero es así. No es que yo soy contra fulanito y continúo el otro, pero es que la Iglesia tiene que estar al margen, al margen de todo eso. La Iglesia somos todos, pero quienes están por encima de la Iglesia son los dirigentes, y los dirigentes quienes toman la decisión. Y los dirigentes tienen que saber en qué lado están. Tienen que estar al lado del pobre, del necesitado, del que están pidiendo ayuda, pero no políticamente. Esta es mi opinión. Le parece que pasemos la misma pregunta que le he hecho a usted, al señor Centeno. La Iglesia, ¿con quién tendría que estar? ¿Con Maduro o con Guaidó? Vamos a ver. Bueno, es una pregunta muy difícil de responder. La pregunta lógica, como tú has dicho, es, bueno, y esto tú lo has sufrido, por tanto tal vez tú puedas contestarlo mejor. Yo no sabría qué decir. ¿Por qué? Estos tíos son una banda de criminales. Pero bien, la gente que... No son más criminales que los islamistas. No, no, no son más criminales. Más o menos igual. Eso es verdad. Entonces, el Papa supongo que está sopesando, pero claro, esto le pasó a Pío XII con los nazis, y bueno, ya ven ustedes las críticas, y bueno, yo no creo que actuara como debía actuar. Es decir, si la Iglesia se posiciona a favor de Guaidó, teniendo en cuenta que los militares no le están haciendo ni caso, pues claro, Guaidó ahora les está diciendo a los militares que dejen pasar la ayuda humanitaria y no le están haciendo caso. Entonces, es que el tema es tremendo. La fuerza, lo decía antes este periodista, es que esto está reforzando mucho al régimen. Pues claro, si Guaidó dice a los militares que no dejen pasar la ayuda humanitaria y ni siquiera para eso son capaces de obedecerle y de desobedecer al tirano maduro, pues ya me contará. Entonces, es que tenemos la cosa muy, muy difícil. A mí me preguntan varias veces cuántas horas le queda al régimen de Maduro. Yo la respuesta es siempre la misma, ya la he dicho aquí desde el principio, desde el día uno. Es decir, mientras el ejército venezolano soporte a Maduro, Maduro va a continuar al frente del poder. Por lo tanto, si el Papa se posiciona en contra de Maduro y a favor de Guaidó, quien protege, sobre todo a los sacerdotes, no digo a los cristianos, quien protege, no, no a los cristianos, a los sacerdotes en concreto. Yo conozco a alguno de ellos que siempre dos veces al año venía por mi casa para pedir ayuda, bueno, venía a Madrid para pedir ayuda para un orfanato que tenía montado cerca de Caracas. Bueno, a esta gente es que se la fulminan. Entonces, yo comprendo que el Papa se tenga que tentar la ropa en este sentido. Es una posición muy difícil. Es una cosa que hay que tener en cuenta. El Estado del Vaticano, ¿qué Estado es? ¿Es un Estado espiritual o un Estado político? Yo creo que es un Estado espiritual. No tiene un ejército, el Vaticano. ¿Qué poder tiene el Papa a decir que estoy con este o con este? Es que es un poder solamente de palabras, no tiene ningún poder, no tiene un ejército para mandar y para apoyar. Y voy más allá. Es como ahora el Papa. Se ha ido a Abu Dhabi. Se ha reunido con el imam, el gran imam del Azhar, de la Universidad del Azhar, el gran representante de todos los musulmanes sunís en el mundo. Es un gran terrorista. Le están dando un beso, le están abrazando. ¿Ya se preguntaba a este imam qué pasa con los cristianos perseguidos en Irak? ¿Qué pasa con los cristianos que habéis matado en Egipto? Miles de personas y cristianos que han muerto en Egipto. 60 iglesias quemados en Egipto, 500 negocios que han quemado en Egipto. ¿Ya se ha preguntado eso? Es que hay cosas que a mí, de verdad, o sea, el Papa lo que tiene que hacer es preocuparse por los asuntos espirituales, preocuparse por los asuntos de los cristianos que están surfiendo en el mundo, que están perseguidos. No preocuparse por Maduro o por lo que yo estoy apoyando un lado a otro. O sea, estas cosas a mí personalmente no me entran. Como cristiano estoy hablando, y es mi opinión. Yo creo que el Vaticano es más allá de la política de Venezuela o de Abu Dhabi, de estar ahí en Abu Dhabi con los jeques, estos todos jeques, todos los jeques estos han ayudado, han financiado el grupo ISIS, el que han matado los cristianos en Irak, en Siria. Abrazando a todos, es que un cristiano sufrido como yo, que han matado 70 personas de mi familia viendo esta imagen, ¿qué voy a pensar? Los cristianos que están ahí en Siria, ¿qué van a pensar? Pues hay que tener mucho cuidado de estas cosas, de estas declaraciones que dicen nuestros dirigentes. Y repito, que la Iglesia somos todos, y yo soy cristiano católico a mucha honra, y practicante también, y defiendo mi Iglesia, pero algunas veces no entiendo mis dirigentes cómo actúan. Usted ha dicho que usted defiende a su Iglesia, pero nosotros tenemos un vídeo, primero una noticia, amigos, cómo el señor Zapatero defiende sus intereses. Aquí en el Mundo Arrojo, pues concretamente el señor Centeno nos habló de que le habían dado 5 millones de euros el régimen. Perdón, de dólares. Precisamente, el señor Zapatero así defendía, pues enloquecido las presidenciales del 2018 adulteradas por el dictador Maduro. Era claro, estaba defendiendo, en este caso, sus intereses, no a la Iglesia, ni a los católicos, ni a los venezolanos, ni nada. El señor Zapatero estaba defendiendo los cuartos que les daba el narcostado venezolano. Vamos a escuchar lo que decía este personaje. Salvo que me corrija el gobierno, salvo a la OEA, se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral. O sea, no tiene expertos la Unión Europea, hoy con los medios que hay, y Naciones Unidas y todas estas organizaciones para saber si unas elecciones se producen correctamente. Claro que los hay, pero hemos partido de un prejuicio, de un gran prejuicio, que es de las cosas peores que puede pasar en política. Los prejuicios son dogmas. Y las dogmas y los dogmas llevan normalmente al fanatismo y al desastre. Entonces, antes de que se produzca la elección, decimos que no hay condiciones. No lo ha visto nunca. Hay que venir al terreno. Y comprobar. Y si no hay, denunciarlo. Yo me siento, en fin, en cierta medida con un notable grado de enfado. Por lo que hay en juego. Porque es muy serio que un país se le diga no, esas elecciones no sirven. Y si mañana, el domingo, vota el 60%, imaginemos. Pues lo han escuchado. Enloquecido el señor Zapatero como defendía unas elecciones totalmente manipuladas por el señor Maduro. Bueno, unas elecciones no. Una tomadura de pelo. Pero este hombre, lógicamente, siempre está al lado del mal. Porque la cara que tenía se parecía más a Nosferatu que a una persona. Bueno, verdaderamente el grado de miseria moral de este indigente mental. Porque era un indigente mental, pero sin embargo, fíjese que desenterró las trincheras de la guerra civil. Una cosa que estaba ya, digamos, solventada, que lo habían arreglado muy bien sus predecesores, se había hecho borrón y cuenta nueva. Y este miserable, este miserable saca la ley de memoria histórica del Frente Popular de los asesinos y los chequistas para volver a abrir las trincheras de la guerra civil. Zapatero, eres un canalla, eres un miserable y eres un traidor. No sé cuánto dinero ha recibido el tirano Maduro. La oposición venezolana dice que 5 millones de dólares. No lo sé. No sé si es esta cantidad o es otra diferente. Pero lo que sí espero es que el señor Guaidó, si es que llega a gobernar Venezuela, ponga en claro cuál es esta cantidad y supongo que te van a pedir responsabilidades por las canalladas que has cometido contra el pueblo venezolano. Pero es que no te da vergüenza ver un pueblo que ha tenido que, después de estas declaraciones tres millones de venezolanos han tenido que abandonar su país para poder sobrevivir, es que no te da vergüenza que salgas en la televisión con esa cara. Eres un miserable, pero sobre todo has sido un miserable con tu patria volviendo a abrir las trincheras de la guerra civil. Hemos escuchado al señor Centeno hablando de un miserable como el señor Zapatero. Pero amigos, tenemos un vídeo del señor Monedero lo que decía del régimen chavista que era un ejemplo para Europa que teníamos que defenderlo, que él aprendía muchísimo de un régimen que ha asesinado a miles y miles de personas y que está asesinando de hambre a miles y miles de venezolanos. Algo lamentable. Escuchen lo que decía este personaje. Fíjense que entonces lo que tenemos muy claro con esto es que lo que entendemos por chavismo es una manera especial de hacer y de pensar y hay un legado transversal del presidente Chávez. Hay un legado que nos va a iluminar a todos. Cuando no sepamos qué hacer preguntémonos qué haría el presidente Chávez. Cuando no sepamos qué pensar preguntémonos qué pensaría en esto el presidente Chávez. Decíamos en un programa en España con esa derecha terrible que no nos da miedo pelearnos y que ustedes dicen gracias Monedero por ayudarnos a pelear en España defendiendo al presidente contra esa gentuza y yo les digo no, gracias a ustedes por permitirme sentirme más digno defendiendo al presidente Chávez contra esa basura mediática de mi país. Pues sí, cuando usted no sepa lo que hacer piense en lo que pensaría un satrapa como Chávez o Maduro. Es lamentable. Es lamentable que un tipejo como este lógicamente paniaguado por el narcoestado venezolano pues dice estas cosas pero si le pagara a otro Estado diría las contrarias porque esos son los principios del señor Monedero. ¿Sabes cuáles son sus principios? El vil metal. Póngale un buen saco de monedas de plata como a Judas y dirá lo que usted quiera. Y hablando de Judas ¿qué opina usted del señor Rath del señor Monedero? Lo que más me llama la atención durante toda la etapa de Maduro Maduro se manifiesta como comunista marxista y además cristiano y no tiene nada que ver ser cristiano y marxista o comunista. Pero perdón que le interrumpa con eso me están diciendo que tenemos al otro lado de la llamada Pedro Pedrosa tenemos a un consultor venezolano me parece lo tenemos aquí estoy Jesús Ángel lo tenemos aquí al otro lado de la llamada Don Pedro Luis Pedrosa ¿cómo está usted? Consultor político analista político que nos está atendiendo desde el corazón de Venezuela buenas noches ¿cómo está? gracias buenas noches Jesús Ángel al otro interlocutor y gracias por la oportunidad a Distrito TV y al programa El Mundo al Rojo estaba riéndome mucho escuchando al sátrapa este de monedero usted que fue el autor del libro así se exportó la revolución cuando escucha pues a este paniaguado de monedero se le tiene que abrir las carnes ¿no? bueno tú sabes que tú sabes que yo llevo algo yo soy gallegolano ¿no? yo soy hijo de gallegos y este y somos bastante tenemos mucha sangre en las venas entonces provoca ser con el primero provoca llamarlos como ellos lo llaman a uno provoca agarrar a esta gentusa traerlos a vivir a Venezuela con un sueldo mínimo que no alcanza los 6 dólares al mes a ver si en efecto van a decir esas cosas y van a pensar de Chávez lo que están diciendo ¿no? porque lo que hay es que aclarar algo hay que hacer un inserto muy rápido Maduro no está haciendo nada distinto a lo que hizo Chávez lo que pasa es que a Maduro se le acabó la chequera la salida de Chávez y la entrada de Maduro coincidió con una drástica caída de los precios del petróleo y cuando se montan estos regímenes totalitarios comunistas que el amigo por allá decía que Maduro quiere ser comunista pero es cristiano eso es propaganda eso es marketing lo de cristiano pero estos regímenes que tratan de vivir de la renta y que tratan de mantener a todo el mundo repartiendo migajas bueno pues cuando se acaba la renta ni puede repartir migajas ni puedan mantenerse ellos mismos y entonces tenemos este periodo de seis años de declive abrupto de la economía venezolana y con eso la calidad de vida de las personas en Venezuela con eso el deterioro de los servicios con eso el incremento de lampa ustedes allá en España recientemente mi socio Jorge Benesra estrenó un documental para clandestinos en el que una banda de microtráfico de droga había incursionado en el secuestro ¿por qué? bueno porque ya ni siquiera hay efectivo circulante en la calle entonces vender drogas ya no era negocio y se incrementan los secuestros se incrementan toda clase de delitos y traen a Venezuela la situación en la que nos encontramos Pedro Luis lo cierto es que desde los más o menos mandamases de Podemos se ha estado asesorando al régimen primero de Chávez y luego de Maduro porque la represión que estamos viendo ahora mismo en las calles pues fue ideada por estos personajes que los tenemos ahora mismo dirigiendo un partido político aquí en España que me hace dolor porque yo he visto en los últimos 20 años el deterioro de Venezuela y y le reitero o sea yo soy hijo de españoles yo soy hijo de españoles y me duele muchísimo pensar que el país del cual emigraron mis padres en un momento tenga que pasar por unas circunstancias similares pero no solo el señor Monedero o el señor Pablo Iglesias que lo pueden conseguir en YouTube diciendo que van a salir a escrachar y a caerle a golpes a la derecha no solo ellos aquí tenemos todavía un señor que es Fernando Mancilla y el presidente de ustedes allá de España el señor Pedro Sánchez pues utiliza prácticas muy similares a las que utilizó Chávez tal vez en otras magnitudes ¿no? aquí Chávez cuando se dio cuenta de que no podía mantener con los recursos que tenía el control del país pues apeló a los principales enemigos de Venezuela que eran Cuba y al resentimiento de los Castro hacia Venezuela recordemos que Fidel Castro intentó invadir Venezuela en dos oportunidades en la década de los 60 metió guerrilleros cubanos aquí que después apoyaban a una guerrilla marxista de izquierda que operó en Venezuela durante tres lustros y bueno Pedro Sánchez ha hecho lo mismo Pedro Sánchez viendo que solo no podía alcanzar el poder y ser votado porque ni siquiera lo votarían para la junta de condominio del edificio toda su carrera política ha sido la consecuencia de la salida de alguien más de algún cargo que luego él por obra y gracia viene a ocupar pues que hizo Pedro Sánchez se juntó con los enemigos de España se juntó con la ETA se juntó con Bindú se juntó con con Quito Rá con con el señor este Puigdemont con los enemigos de España entonces es práctica habitual en este tipo de personajes unirse con los enemigos de la nación para llevar a cabo sus planes de destrucción su plan de destrucción que como muy bien has definido es similar lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez con lo que en su momento hizo Chávez Maduro y además lo más lamentable de todo esto es que el pueblo español parece que está ciego al ver estas similitudes con nuestro pueblo hermano primero de Venezuela y luego que también lo que pasó en Cuba parece que tenemos que tener al lobo metido en bueno digamos en el rebaño dentro del rebaño y comiéndose a las ovejas para que nos demos cuenta y reaccionemos de una vez por todas ¿no? Mira Jesús Ángel yo yo en a mediados de 2016 escribí que está en el blog de la página de la empresa que dirijo Polemos que es Polemos no podemos ¿ok? quiero hacer la aclaratoria con el polemospolitic.com ahí hay un artículo que se llama la ignorante arrogancia y este hablaba en ese momento yo de las elecciones que venían en Ecuador de una situación que se me presentó en Panamá durante una entrevista con un partido político y de México y cada país y cada país tanto sus ciudadanos como la clase política son lo suficientemente arrogantes para pensar que eso nunca les va a pasar porque aquí pasó también aquí nos decían que íbamos hacia una Cuba nos lo decían desde mucho antes de que eligieran a Chávez presidente y nosotros fuimos lo suficientemente arrogantes para decir no, eso nunca nos va a pasar ¿por qué decimos que nunca nos va a pasar? porque tomamos por natural que uno vaya al supermercado y encuentre 5, 10, 15 tipos de mantequilla distinto o 10 marcas de leche o que estén los anaqueles totalmente llenos eso lo tomamos por natural y en realidad eso eso es normal o sea eso es natural pero no es normal porque detrás de esa existencia de productos en los anaqueles y de una economía pujante hay todo un proceso económico en el cual los principales protagonistas son los ciudadanos y no el Estado el principal protagonista del proceso económico es mis abuelos allá en Galicia que tienen vacas y entonces se levantan muy temprano a reñarlas venden el queso venden la leche y eso va llegando a través de una cadena de distribución a los anaqueles en el supermercado en Madrid cuando las personas ignoran la existencia de este proceso natural de intercambio económico y creen que ir al supermercado y conseguir de todo es absolutamente normal son lo suficientemente arrogantes para decir eso jamás nos va a pasar ¿qué pasa? eso puede dejar de ocurrir cuando llegan estos regímenes que viven a expensas de la renta si no tienen renta como un país petrolero que es una de las principales desgracias de Venezuela entonces apelan a quitarle el dinero del bolsillo a los ciudadanos vía interpuesta a los impuestos y entonces empieza a aparecer la escasez empieza a aparecer la carestía y ya en ese momento es demasiado tarde para darte cuenta que tu arrogancia no bastaba para impedir que sucedieran ese tipo de regímenes Don Pedro Luis Pedrosa muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos del Mundo al Rojo sé que dentro de poco va a estar usted aquí en Madrid sabe que está invitado para venir al programa Muchísimas gracias Jesús Ángel gracias también a nuestro amigo Manuel por haber hecho el contacto estaré en la cumbre mundial de comunicación política en Madrid mi ponencia se llamará ¿Por qué Vox? y es una referencia de por qué el partido de Santiago Abascal ha emergido tan rápidamente en medio de la población española y las expectativas que yo presento o sea que mis proyecciones dan para ese partido gracias por la oportunidad gracias al Mundo al Rojo y que tengan todos feliz noche Igualmente un fuerte abrazo desde aquí desde España y amigos continuamos continuamos en el Mundo al Rojo y habíamos quitado la palabra a nuestro profesor No, lo que quería decir es que muchísima gente se confunden especialmente los cristianos dentro de Venezuela están engañados de las manifestaciones de Maduro o Chávez en su tiempo de su posición con la iglesia o como cristiano y quiero decir que el comunismo el marxismo no es compatible con la iglesia en realidad cuando empezó el comunismo eso empezó Marx empezó para destruir la iglesia para destruir la religión por lo tanto la izquierda o el comunismo nunca es compatible con el cristianismo aquí en España también yo tengo muchos amigos que dicen no, no es que yo soy podemita pero soy cristiano creo en Dios chico o no sabes nada del comunismo o no tienes ni idea de lo que es el cristianismo o el colmo no sabes nada de los dos por lo tanto o somos cristianos o no somos o sea no puede ser uno comunista y ser cristiano y la falacia también todos hemos oído que Jesucristo era comunista y Jesucristo pues repartía lo que tenía quería el pobre y que que hay muchísima gente también de la derecha también que era el prójimo que pasa que nosotros no queremos el prójimo o que Jesucristo repartía lo que tenía y hablaba del amor en los hermanos pero no pretendía el exterminio de una parte de la población como pretendían los comunistas esta es la falacia el que hay en Venezuela por eso hay muchísima gente tan engañada por el mensaje de Maduro y de Chávez de Chávez en su tiempo en su época y hay que tener mucho cuidado con estas cosas y aquí también en España o sea yo un día por ejemplo en un programa de televisión dije es que me preguntaron sobre qué tiene que ver el Islam con la izquierda están unidos y yo dije porque los dos tienen el mismo objetivo es acabar con la iglesia con el poder de la iglesia y con la traducción judía cristiana en Europa todo el mundo se levantaron contra mí ¿qué pasa? que nosotros somos socialistas creemos en Dios no chico es que no sabéis lo que es la izquierda o no sabéis lo que es el cristianismo porque es que no puede ser las dos cosas ser cristiano es tiene sus principios tiene sus éticas y no son compatibles con la izquierda por por muchas cosas la ideología de género el aborto el matrimonio homosexual muchísimos asuntos que no se comparte el cristianismo con la izquierda por eso hay que tener muchísimo cuidado con estos asuntos y ya se nos acaba el tiempo pero tenemos un tiempo siempre reservado para esa exclusiva del profesor Centeno nos está hablando el profesor Centeno de que al parecer Resol estaba vendiendo gasolina al régimen de Maduro en eso consiste la bueno vamos a ver quiero ser muy el tema es una acusación muy grave y por tanto quiero ser muy preciso mira anteayer dos personas venezolanas muy importantes que están en Madrid Santiago Contreras que es un periodista venezolano exilado en Madrid y que forma parte de la ejecutiva del partido de Guaidó y el alcalde ex alcalde de Caracas que se llama Antonio Ledezma con Z que es uno de los pocos políticos venezolanos presidenciables igual que Guaidó acusaron el jueves pasado de la traición que según ellos está perpetrando al pueblo venezolano Resol por estar vulnerando de plano el reconocimiento del felón de Sánchez y se preguntaban ¿cómo es posible que Sánchez permita a Resol la venta de gasolina al usurpador maduro que es esencial para mantenerse en el poder y para la represión del pueblo venezolano y exigían el cese inmediato de estas ventas o Resol decían acabará pagando muy caro esta felonía cuando lleguemos al poder bueno lo que estos señores decían me he limitado a lo que he querido ser muy preciso de escribirlo de cuáles son las personas que hacen esta acusación parece ser según estas personas que Resol tiene una deuda con Venezuela o Venezuela con Resol perdón del orden de 2.200 millones de dólares ha conseguido en las últimas semanas bueno en los últimos tres meses seis barcos de crudo venezolano con lo cual ha rebajado esa deuda en una cantidad significativa pero ahora era ahora por probablemente en defensa de sus intereses parece ser que le está vendiendo gasolina eso verdaderamente sería impensable porque hombre señores de Resol para eso han sido la gente de Rosneft que es la empresa estatal rusa han sido mucho más listos que ustedes porque Rosneft primero no le está vendiendo gasolina y en segundo lugar que tiene una deuda similar a la suya bueno tiene como colateral para garantizar su la devolución de su deuda el 49,9% de CITGO de la empresa venezolana que tiene tres refinerías dos refinerías y otra más en en Texas y 5.000 estaciones de servicio bueno ahí queda esto y señores esta es la acusación de dos importantes miembros de la comunidad venezolana en España exilados esta acusación contra Resol por la venta de gasolina a Maduro que estaría contraviniendo lo que Sánchez el reconocimiento de Sánchez ahí queda eso continuará nos tenemos que despedir muchísimas gracias Rad porque se nos acaba hoy el tiempo y nos hemos salido otra vez de tiempo muchísimas gracias al profesor amigos nosotros nos vamos a despedir de todos ustedes primero diciendo que mañana tienen que estar ustedes en la manifestación sobre todo por ustedes porque ustedes forman parte de esta gran nación que se llama España todos juntos a las 12 en Colón para defender la unión de nuestro país y para que nuestra gran nación no se rompa ya lo saben mañana a las 12 y nos vamos a despedir con un vídeo amigos que es muy interesante que esto lo vean porque hace una clara definición de lo que es el comunismo nos despedimos con este vídeo y nos vemos la próxima semana aquí en El Mundo al Rojo gracias enseguida el embajador de Panamá muchas gracias señor presidente algunas intervenciones me hacen recordar una anécdota de mis tiempos de estudiante universitario en donde preguntaban cuál sería la reacción de un derechista de un demócata cristiano y de un comunista frente a la infidelidad de su cónyuge y decían que el el derechista la iba a agarrar a golpes era la reacción propia de esa persona que el demócata cristiano se iba a sentar al lado de su esposa de su compañera a decirle mi amor trata de no que esto no pase otra vez y el comunista iba a buscar un poco de piedras y se le iba a tirar a la embajada de los Estados Unidos ¡Vamos! ¡Vamos! Mann duty ... ¡Vamos! Gracias por ver el video.